Hola a todos, bienvenidos a Cocina Fácil, mi nombre es Sandy y el día de hoy les voy a enseñar a hacer un delicioso panqué de yogur con moras azules que en verdad está increíble, es súper fácil de hacer, está riquísimo y además es perfecto para el desayuno o también como postre el tiempo de preparación y el tiempo de cocción combinado es aproximadamente de una hora y media espero que este video les guste, empecemos los ingredientes están en la descripción de este video y también los encontrarán en mi blog donde pueden imprimir la receta completa empecemos, precaliente el horno a 350 grados fahrenheit que son 180 grados centígrados sobre las moras vamos a agregar 2 cucharadas de harina, revolve un poco y reservalas por un momento en un tazón vamos a combinar el resto de la harina con la sal, el bicarbonato y el polvo para hornear mezcla bien y reserva esto por un momento en otro tazón vamos a combinar el yogur con la ralladura y el jugo de limón también agréguenle la vainilla revolvan bien para que todo se mezcle y después reserven esto por un momento ahora vamos a engrasar el molde con un poquito de mantequilla y después le vamos a agregar un poquito de harina para que nos quede bien engrasado y enharinado por todos lados resérvenlo por un momento en una batidora eléctrica vamos a batir la mantequilla hasta que se ponga esponjosa esto tomará aproximadamente unos 3 o 4 minutos después bajen la velocidad y agréguenle el azúcar morena yo estoy utilizando un producto de esplenda que se llama esplenda brown sugar blend que tiene la mitad de calorías y es más dulce que el azúcar regular así que solamente estoy utilizando una taza de este producto si están utilizando azúcar morena de la normal entonces van a necesitar dos tazas de azúcar entonces van a batir la mantequilla con el azúcar por unos 3 minutos más para que se incorporen muy bien después paren la batidora y bajen la mezcla de la mantequilla hacia el centro de la batidora ya que la mezcla de la mantequilla y el azúcar estén bien cremosas ahora le vamos a agregar los huevos vamos a agregar los huevos uno a la vez y batiendo cada huevo por lo menos 30 segundos antes de agregar el siguiente ya que el último huevo quede bien batido vamos a batir a velocidad alta por un minuto después nuevamente paren la batidora y bajen toda la mezcla hacia el centro de la batidora y ahora a velocidad baja vamos a agregar sobre la mezcla del azúcar un tercio de la mezcla de la harina después de esto vamos a agregar un tercio de la mezcla del yogur y justo después vamos a agregar un tercio más de la mezcla de la harina y después otro tercio más de la mezcla del yogur y finalmente vamos a agregar el resto de la harina y el resto del yogur batan por un par de segundos para que todo se mezcle no mezclen de más solamente quieren incorporar los ingredientes secos con los ingredientes líquidos pero sin mezclar de más y así es como luce la mezcla ya está lista ahora le vamos a agregar las moras ya que hayan agregado las moras van a revolver con un movimiento suave y circular para que las moras se incorporen a la masa y ya que las moras estén bien mezcladas con el resto de la masa ahora vamos a vaciar esta masa en el molde para poder hornearla como se darán cuenta es una masa algo espesa pero está perfecta les va a quedar un panqué bien esponjado y suave así que no se preocupen si su masa está muy espesa ya que el molde esté lleno suavicen un poco la superficie para que les quede bien plana golpeen un poco el molde sobre la superficie para que la masa se asiente bien al fondo del molde y ahora vamos a hornear esto a 180 grados centígrados por unos 60 minutos o hasta que el panqué esté bien cocido sabrán que el panqué ya está listo cuando inserten un palillo justo en el medio y este salga con un poquito de migajas de pan ya que el panqué salga del horno lo van a dejar enfriar por unos 15 minutos así en el molde ya que el panqué esté un poquito más frío ahora le van a pasar un cuchillo por todo el contorno del molde para que se esprenda y lo van a voltear sobre una charola para que se termine de enfriar completamente mientras el panqué se enfría ahora vamos a hacer el glaseado vamos a mezclar una taza y media de azúcar glas con 4 cucharadas de jugo de limón y un cuarto de cucharadita de extracto de limón revuelvan bien hasta que todo quede bien mezclado y el glaseado está listo quieren una consistencia parecida a la leche condensada un poco cremoso y grueso y así es como debe de quedar ya que el panqué esté bien frío ahora vamos a bañarlo con el glaseado yo coloqué el glaseado en una bolsita de plástico para que sea más fácil y le voy a hacer una apertura en la punta de la bolsita y después voy a decorar el panqué con movimientos en zig zag y eso es todo, pueden agregar tanto glaseado como ustedes quieran y así es como se ve el panqué lo voy a cortar para que vean como queda por dentro como pueden ver tiene bastantes moras y en verdad que está súper suavecito por dentro no está nada seco la verdad que la cámara no le hace justicia porque en verdad la suavidad y lo esponjado que está no se distingue muy bien pero en verdad que está tan rico se los recomiendo al 100% buen provecho espero que esta receta haya sido de su agrado no se olviden que para imprimirla tienen que visitar mi blog el enlace está por aquí abajo y recuerden también estoy en facebook, en twitter, en instagram, en pinterest estoy en todos lados así que todos los enlaces están por aquí abajo por si gustan visitarme y nuevamente quiero invitarlos a que se suscriban a este canal para que sigan disfrutando de más recetas gracias a todos por su atención y nos vemos pronto bye bye chau